Este isekai es peculiar, primero porque con solo una temporada Pudo captar a casi todo el público oriental y occidental Segundo, porque poco tiempo después de su culminación Se le anunciaron dos temporadas y un especial para teatro Así que antes de ver sus nuevos episodios Es mejor que les hable sobre los personajes que veremos En las nuevas aventuras de Naofumi y Watani Ahora, sin más ni más, comencemos Ah sí, está de más que lo diga, pero... Cuidado con los spoilers Este personaje está ligado al personaje del primer puesto Pues ambos son hermanos Fall es hermano de Atlas Y al mismo tiempo, un aliado de Naofumi Por azares del destino, él terminó cuidando a Atlas Por medio de peleas hasta que fueron vendidos como esclavos Pasó el tiempo y ambos fueron comprados por Naofumi Fall luce como alguien de nivel inferior Sin embargo, él es de nivel 32 Es más hábil que su hermana en las luchas Y se hizo aún más fuerte al lado de Naofumi Y como dato de interés Él tiene parentesco con el rey basura Al igual que su hermana Este personaje se convirtió en poco tiempo En un compañero ideal para Naofumi Shadena es una luchadora muy famosa En el pequeño reino de Naofumi Es una demi-humana Shadena estaba en el pueblo de demi-humanos Antes de la llegada de las olas Que asesinaron a los padres de Raptalia Ella era hábil en la lucha y en la pesca Cuando las olas atacaron su hogar Ella estaba en una zona lejana pescando Al percatarse de las olas Ella se dirigió al pueblo Solo para toparse con ruinas y cadáveres Desde ese día Shadena se lamenta cada vez que puede Por no haber estado al lado de sus conocidos Y protegerlos de las olas Cuando conoció a Naofumi Se sorprendió mucho al saber Que era el héroe del escudo Y decidió acompañarlo en su travesía Como dato curioso En el capítulo 15 del anime Se menciona por un momento a Shadena Aunque ella no tuvo una aparición física Ni participación en dicho episodio El personaje de este puesto Tuvo un declive en su vida Gracias a uno de los tres héroes No diré quién es Pero les aviso que supuestamente Es hábil con la espada Windia era una demi-humana Que por azares del destino Fue adoptada por Gailion El emperador dragón Él y Windia Tenían una relación de padre-hijo Nunca antes vista Pero muy tierna Un día Gailion Abandonó a Windia Sin previo aviso Y ella posteriormente Y de manera desconocida Sería convertida en esclava Pero afortunadamente Fue comprada por Naofumi Poco tiempo después Naofumi llega a descubrir Que el padre adoptivo de Windia Era el dragón zombie Que Ren supuestamente Mató Resulta que los habitantes De un pueblo cercano A las montañas de Gailion Le avisaron a Ren Que un dragón Acechaba sus tierras Y Ren Ni corto ni perezoso Fue a darle casa Y posteriormente A cobrar la recompensa Por su muerte Pero como todos sabemos Gailion No murió del todo Y se convirtió en un dragón zombie Que poco tiempo después Haría que Naofumi active La serie maldita De su escudo Bueno Las cosas pasaron por algo Al final Windia Tuvo una tensa Pero aceptable relación Con Naofumi Tanto así Que él le puso Como nombre Gailion A un monstruo Que Windia crió En honor A su difunto Padre adoptivo De todos los personajes De este top Al de este puesto Es probable que lo veamos En apenas 3 episodios Del anime Si es que tenemos suerte Kyoetina Es un héroe vasallo Del mundo de Glass Raruk Y Teres Él es El héroe del libro Y antes de que se burlen O piensen Que no es una amenaza Porque su libro Es un arma Les doy un dato Aparte de derrotar A los 3 inútiles En el primer intento Él le causó problemas A Naofumi En su primera lucha Este personaje Controlaba A la tortuga espiritual En el centro De su cuerpo Cuando los 3 héroes Se enteraron de esto En lugar de hacer Lo correcto Que era avisarle a Naofumi Decidieron Ir por su cuenta Para tratar De detenerlo Al final Fueron derrotados Y humillados Por Kyo Cuando Naofumi Se enteró de esto Fue al centro De la tortuga espiritual Con sus aliados Y allí libraron Una feroz batalla Batalla en la cual Naofumi Saldría como triunfador Posterior a ello Kyo jura volver Y derrotar a Naofumi De una vez Y para siempre El personaje de este puesto Es especial Por dos cosas Primero Por ser un Shikigami Una criatura Que nace De una ceremonia En la cual Se usa la sangre Y otros elementos Que pertenezcan A su creador O creadores Segundo De cierta forma Esta criatura Puede ser considerada Como hijo de Naofumi Y Raptalia Ya que actúa Como familiar De ambos personajes Rapchan Es un Shikigami Que nace De la sangre De Naofumi Y del cabello De Raptalia Rapchan Es un mapache Del mismo color Del cabello De Raptalia Y comparte La misma magia Que Raptalia Usa O sea La magia De luz Tiene características De la personalidad De Raptalia Como La amabilidad Misericordia Y empatía Pero el hecho De tener sangre De Naofumi Hace que Rapchan Por momentos Llega a ser Calculador Frío Y siniestro Esto se comprueba Cuando tortura A un hombre Que sacaba provecho De filo Cuando actuaba Para las masas Rapchan Nace en un momento Inesperado Cuando Naofumi Viaja al mundo De Glass Allí decide Crear A un Shikigami Y posteriormente Saldría Rapchan Por si se lo preguntan Rapchan Es hembra Raptalia provenía De un pueblo De demi-humanos Donde junto A Rifana Soñaban Con conocer Al legendario Héroe Del escudo Pero como ya sabemos Dicho pueblo Fue atacado Por las bestias De las olas Para posteriormente Ser emboscado Por soldados Imperiales De Melromarc Raphtalia Sería vendida Como esclava Al igual que Varios De sus conocidos Afortunadamente Raphtalia Conocería Al héroe Del escudo Y junto a Filo Rescatarían Aquel De aquel sujeto Que torturaba Demi-humanos Sin embargo Poco tiempo Después De cierto evento Con una tortuga Espiritual Raphtalia Encontraría A la gente Que conocía En manos De un esclavista Naofumi Justo tenía En su poder A un grupo De asesinos Y decidió Venderlos Al esclavista A cambio De los conocidos De Raphtalia El esclavista No dudó En aceptar La oferta Y le entregó A Naofumi A todos Los conocidos De Raphtalia Y este Los llevó Al pueblo Que ahora Está Bajo su potestad Si Esto Posiblemente Se ha alterado En la segunda Temporada Del anime Por eventos Que a estas alturas Ya todos Conocemos Malty se ganó Sin mucho esfuerzo El repudio Del público Y del héroe Del escudo Con solo Un episodio Pero si creían Que el hecho De cambiarle El nombre A perra Y la humillación Vista en el manga Eran venganza Suficiente Contra ella Pues créanme Que esas cosas Son pequeñas Comparadas Con lo que Le iba a ser Este personaje El rey cerdo Es una persona Muy famosa En todos los reinos Por tener Muchas esposas Y por su sadismo Tuvo 9999 esposas Y todas ellas Murieron De diferentes tipos De torturas Hechas por el rey cerdo Adivinen Quien sería La esposa Número 10.000 De este rey Pues si Luego de ciertos Incidentes Malty fue cedida Como esposa Al rey cerdo Y este ya tenía Preparado Un lindo número De torturas Para Malty Sin embargo La reina De Melromark Volvió a perdonar La vida A Malty Entregándole Una muñeca Muy parecida De esta Al rey cerdo Cuando el rey cerdo Obtuvo la muñeca Le hizo miles De cosas Como romperle Un brazo O arrancarle Un ojo Esto lo podemos Comprobar Cuando la reina Y otros sujetos Encontraron A la muñeca Poco tiempo después De entregarla Este puesto Va dedicado Al glorioso reino De Silvelt Silvelt Es un reino Similar a Melromark Con la diferencia De que sus habitantes Son demi-humanos Y allí La fe De estos individuos Está depositada En el héroe Del escudo Como ya todos Sabemos Raptalia Es parte De este reino Y al igual Que ella Sus amigas Muchos Demi-humanos Soñaban Con conocer Y apoyar Al héroe Del escudo En lo que sea A tal punto De hacer que su reino Sea uno De los cuatro reinos Que debían invocar A un héroe Respectivo Cuando Melromark Invocó a los cuatro héroes Sin consentimiento De Silvelt Y los otros reinos Se declaró Una guerra política Guerra En la cual La reina Del Melromark Tuvo que actuar Como mediadora En el manga Spin-off De Tate no Yuusha Donde Motoyasu Y Nofumi Son amigos Se ven muchos aspectos Interesantes De Silvelt Entre las cuales Podemos ver Un profundo amor Al héroe del escudo En forma de estatuas E iglesias Con el escudo Como símbolo También podemos Presenciar La ausencia De toda mención A los otros héroes Y el hecho De que aquí Los humanos Son despreciados O tratados Como esclavos Luego de la destitución De privilegios reales Al rey basura Y malti La reina Ordenó Ante una emergencia La búsqueda De caballeros reales Que hayan sido Torturados O enviados A calabozos Por las estupideces Del rey basura Pues se rumoraba Que la tortuga espiritual Estaba despertando Y necesitaban Toda la ayuda Posible Para que Nofumi Y compañía Entrenaran Ante esto Aparece Ecleir Sato Ella fue destituida De su cargo Como caballero Por el rey basura Luego de criticarlo Por abusar De su poder Ecleir Demostró ser más útil Que los otros Héroes legendarios Luego de humillar A Rin En un combate Con espadas Como si eso No fuese sorpresa Asimismo Ella demostró Ser una compañera Fiel E ideal Para el grupo De Nofumi En el manga Spin-off De Yari no Yusha Ecleir aparece Y se vuelve aliada De Motoyasu Y Nofumi Y como dato curioso En ese manga Ecleir fue la única mujer A la cual Motoyasu Veía como tal Y no como un cerdo En este puesto Mencionaré A un personaje Que ya salió En el anime Si otra vez Siempre hago eso Pero bueno Que se le va a hacer Raptalia dejó de ser Aquella niña Asustada por las olas Y se convirtió En la espada Del héroe del escudo Sin embargo El destino Le preparaba Algo más Cuando se descubrió Que aparte De las armas legendarias Existían Armas vasallas Nofumi Y sus compañeros Formaron una alianza Con Raruk Teres Y Glass Debido a que Todos compartían Un mismo enemigo Cuando las cosas Se pusieron realmente feas Raptalia fue seleccionada Por la katana Un arma vasalla Que solo una persona digna Podía poseer Raptalia Rápidamente Se convirtió En la heroína De la katana O la vasalla De la katana Al ser aliada De Nofumi Sus habilidades Eran altas Y al obtener La katana Raptalia Pudo ver Como todo su nivel Se elevó De la noche A la mañana A tal punto De estar a la par O ser mejor Que Glass Que Glass Otra heroína Con arma vasalla Lo único que puedo decirles Para no dar más spoilers Es que Raptalia Se convirtió En la primera Demi-humana En obtener Un arma vasalla Y posteriormente Sería alabada Por todos Los demi-humanos Eso sí Ella seguía firme Con su decisión De ser la espada De Nofumi O bueno La katana De Nofumi Este personaje Fue en su momento Un apoyo moral Y emocional Para Nofumi Atlas fue una Demi-humana Que nació ciega Y quien junto A su hermano Fueron comprados Por Nofumi Y sí El hermano De Atlas Era Full Cuando conoció A Nofumi Este le dio Una medicina Que curaría Un poco Sus ojos Y posteriormente Ella decidiría Entregar su corazón Y lealtad A Nofumi Y sí Como ya deben suponer Esta actitud Melosa Puso celosa A Raptalia Dulce Inocente Y asertiva Esas eran palabras Que describían Muy bien A Atlas Quien fue un personaje Que estaba dispuesto A apoyar a Nofumi En lo que sea Y a no abandonarlo Cuando este Estuviesen problemas Atlas Sin saberlo Era sobrina Del rey basura Luego de un incidente Que involucró A la hermana De este Asimismo Atlas Fue una de las razones Por la cual El rey basura Dudaría Sobre si Nofumi Era malo O no Desafortunadamente Atlas Encontraría La muerte Durante una ola Pero antes de morir Ella se encargó De salvar A muchas personas Siguiendo con su promesa De ayudar A Nofumi Hasta el final Listo chicos Algunos de estos personajes Lo veremos En poco tiempo A otros no Pero Al menos será Hasta que estas dos temporadas Culminen Y eso que no mencioné A los personajes De Yari no Yusha Bueno Ahora es momento De continuar Con las reglas Del canal No olviden Likear y compartir El video Así como también Suscribirse al canal Tampoco olviden Seguirnos En las redes sociales Este fue su amigo El Sam Quien les dice Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Gracias por ver el video.